En nuestro capítulo anterior, encontramos cómo las TIC revolucionan y apoyan el empleo y el emprendimiento en nuestro país. Y el mes de marzo es mes de empleo en Mintic. ¿Por qué no nos damos una vuelta por todo el país para descubrir cómo las TIC promueven la inclusión social? Hoy en Vive Digital TV. Bienvenidos. Esto es Vive Digital para la gente. Vive Digital TV. Un saludo muy especial para todos mis amigos de Vive Digital TV. Hoy los saludo desde Medellín. Después de haber estado en Apartado, en Carepa, en el Urabaco. En un espacio donde tuvimos la posibilidad de hablar con cientos de estudiantes, de profesores y sobre todo de empresarios. Allá hablamos de cómo influye la tecnología en la educación, pero también cómo influye en el empleo. Hoy particularmente queremos dedicarle este capítulo a mejorar las condiciones del empleo a través de tecnología. ¿Cómo? Con el teletrabajo. Ya hay cientos de empresas en nuestro país que le permiten a sus empleados teletrabajar. ¿Eso qué significa? Confianza del jefe en el empleado, pero también cumplimiento del empleado con sus compromisos. No solamente lo permite la legislación laboral colombiana, sino adicionalmente tecnológicamente. Estamos ayudando a brindar las herramientas para que esta figura, la del teletrabajo, pueda ser eficiente, efectiva e innovadora. Y algo muy importante, que genere calidad de vida. ¿Calidad de vida por qué? Porque desde sus casas, desde centros comunitarios, desde centros empresariales, van a poder desarrollar muy bien sus actividades. A las empresas que se han vinculado, más de 100, les agradecemos muy especialmente haberlo hecho. A las que no lo han hecho, queremos que firmen con nosotros el pacto de teletrabajo. Y a los más de 40 mil teletrabajadores que hay en estos momentos en Colombia, quiero agradecerles su confianza y esperar que sigan haciéndolo de manera muy dedicada. Desde Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible. Lo hacemos de corazón. Una de las prioridades que tenemos todos los colombianos es la de encontrar empleo para mejorar nuestra calidad y condición de vida. Las tecnologías de la información y comunicaciones nos permiten, por ejemplo, teletrabajar. Así que hoy vamos a teletrabajar desde casa para ir contando este programa. Voy a llamar a Carlos Marín, mi host invitado para este capítulo. Hola, Cari y televidentes, un saludo muy especial. Yo soy Carlos Marín, algunos de ustedes ya me habrán visto por acá en el Canal 13 dando vueltas hace como unos tres años. Estuve presentando un programa que se llamó Empelotados. Luego estuve presentando y actuando en un programa que se llamaba Ituit Quién Eres. Trabajo también en radio desde hace algún tiempo, en este momento estoy en 40 principales y soy músico. Tengo una banda que se llama El Emperador de la Cumbia. Para los que me conocen, saben que nunca me despego de celular y que difícilmente estoy lejos de un computador. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Cari, muy bien. Ya con muchas ganas de empezar todos los retos que tenemos el día de hoy. Pues empecemos de una. Vamos a empezar con el teletrabajo y nuestra vice María Carolina Hoyos desde la cárcel distrital de Tunja, en donde no solo conoceremos una de las facetas más importantes del teletrabajo, sino también en una opción muy interesante de empleo a futuro para las personas que se encuentran privadas de la libertad. Eso es, una historia que empieza con la certificación que recibieron un grupo de 30 reclusos en el penal. El teletrabajo es una iniciativa del Ministerio TIC, donde busca promover la inclusión laboral y también mayor productividad con el uso de la tecnología. El teletrabajo es una iniciativa que venimos promoviendo desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio TIC. Vamos a graduar 30 reclusos con un curso internacional, ICDL, una certificación que no solamente funciona aquí en Colombia, sino es reconocida internacionalmente como el curso con el mejor estándar posible del uso de la tecnología para el teletrabajo. Yo que estoy metida en el cuento de la tecnología, la tecnología solo tiene sentido si es vida para los seres humanos. La tecnología no puede ser un fin, sino un vehículo para cumplir objetivos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted y para sus compañeros? Ha sido una experiencia enriquecedora, tanto para mí como para muchos de los compañeros que están acá internos conmigo, porque hay personas que en su vida habían tocado un computador, en su vida habían tenido contacto con las tecnologías de la comunicación y pues les abrió un mundo completamente nuevo para ellos. ¿Y qué fue lo más difícil del curso? Pues lo más difícil del curso yo creo que fue el examen, claro, pero estuvo muy bien y pues sinceramente me gustan mucho estos cursos porque le ayudan a uno a enfocar la mente en otra cosa, no pensar solo digamos en los problemas ya aquí dentro, sino que también uno puede salir hacia adelante. ¿Usted cuando salga a la libertad de nuevo cree que va a aprovechar, a utilizar todos los conocimientos que aprendió aquí en el curso de teletrabajo? Por supuesto doctora, todo lo que me aprende en la vida sirve, pienso que podremos aplicarlo en el área de mi caso, en el área de la medicina, porque voy a trabajar y digamos cómo podemos utilizar y aprovechar estos recursos y esta certificación que nos dan en el día de hoy a los internos de esta penitenciaría. El teletrabajo sin lugar a dudas se convierte en una herramienta fundamental para la inclusión de las personas privadas de la libertad. Este ha sido un proyecto que llevamos más de dos años trabajando en cuatro penitenciarías del país, que lo que busca es enseñarle a las personas privadas de la libertad cómo utilizar de manera adecuada la tecnología, como cuando ellos salgan de la cárcel, puedan tener una opción como teletrabajadores. Ya digamos, ya hay más pensamiento para salir a buscar un trabajo y no para seguir delinquiendo. Esa debe ser la función de todo el sistema carcelario del país, que se realice, que se dé la gente oportunidad de retomar su vida de lo mejor posible. Esta misma experiencia se ha llevado a cabo en otras cárceles como el Buen Pastor y la Cárcel Distrital de Bogotá. Exacto, Cari, inclusión. Es que no hay otra forma de decirlo, porque esa es una de las grandes oportunidades que nos ofrece el teletrabajo. Pero fíjate que también el teletrabajo beneficia a madres de toda Colombia, que desde la casa pueden trabajar, escoger sus propios horarios, mantener su actividad laboral, cuidar y atender a los niños. Además, es una solución para personas que tienen problemas de salud, que están en condición de discapacidad, pero sobre todo dinamiza los tiempos de trabajo asociados con la movilidad. Y es una alternativa que buscan las empresas alrededor de las tecnologías que trasciende el modelo tradicional laboral, en donde la responsabilidad de cada uno de los teletrabajadores se mide por resultados y el cumplimiento de metas. El teletrabajo nos desafía a cambiar la concepción que tenemos del empleo tradicional y a replantear nuestra relación con él. Beneficios que nos ofrecen las TIC en el siglo XXI. Cambiamos ahora de historia y de ciudad. El Centro de Relevo es un proyecto que integra diversas TIC con el fin de responder a las necesidades comunicativas básicas de las personas sordas en Colombia. Es un proyecto financiado por el MINTIC, diseñado y operado desde el 2001 en un convenio de asociación por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Nuestra siguiente historia acontece a diario en Barranquilla. Comunicarse de una forma distinta no significa que tú eres discapacitado, significa que tienes otra habilidad, otra forma de comunicación. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Lisbeth Leal. Yo quedé sorda durante el embarazo de mi mamá. Cuando terminé mi formación, ocupé el primer puesto en el hijo. En la Universidad Metropolitana yo llevo trabajando cuatro años. Me desempeño como profesora de personas oyentes en las clases de lengua de CEMES. Para los que van a ser profesionales, para doctores, enfermeras, optómetras, diferentes profesiones que se encuentran dentro de la universidad. Lo que hace un audiólogo es apoyar a la persona sorda al aprendizaje de una segunda lengua que es la lengua escrita. Los audiólogos necesitan aprender la lengua de CEMES para poder interactuar, para poder comunicarse con un niño sordo. Si tú no conoces la lengua de la otra persona, en ese sentido, pues no lo podrías hacer. Por supuesto que el centro de relevo me ha permitido tener accesibilidad. ¿Por qué? Porque puedo desde mi casa comunicarme por medio de un asistente con mi jefe. En algunas ocasiones mis estudiantes me envían mensajes a WhatsApp. Entonces yo lo que hago es devolverles la llamada para tener la información con muchísima más claridad, ya que cuento con un intérprete. Es algo interesante porque nos damos cuenta de cómo la universidad maneja lo que es el término de inclusión. Aquí viendo el ejemplo del campo laboral, vemos cómo tienen la capacidad de incluir a un docente y que pueda darle clase a personas oyentes, sin tener ayuda de un docente oyente. La verdad, pienso que eso nos sirve para vencer las barreras de la comunicación, más pensando en los campos en los que ellos se van a desempeñar más adelante en las entidades como doctores. La felicidad que nos podría dar a nosotros que ellos, como personas oyentes, manejen la lengua de señas y hablen directamente con nosotros y que sea una población mayor la que vaya manejando esta lengua de señas. La verdad, me parece que el hecho que nos agreguen este componente de lengua de señas a nuestra carrera nos ayuda a crecer tanto ética como profesionalmente. Nosotros primero que todo tenemos que agradecerle al Ministerio de las TIC por el convenio que maneja con EFNASCOL para el proyecto Centro de Relevo. Nos ha permitido a nosotros comunicarnos y vencer barreras. Además de eso, disfrutamos del proyecto de cine para todos, donde podemos ver películas accesibles. Todo lo estaba el último sábado del mes. Entonces, en realidad, para nosotros eso es una gran satisfacción porque podemos acceder a diferentes espacios en los cuales no podíamos. Yo animaría a las personas oyentes a que aprendan la lengua de señas para que se puedan comunicar con nosotros las personas sordas. Eso nos daría una gran tranquilidad. Y de las herramientas que tienen las personas sordas en el país, vamos a conocer algunas de las fuentes de ingreso económico que se generan a través del colegio. Esta vez, usando piezas de computador que ya no se usan. Mi nombre es Yaisi Yanet Romero, rectora del Colegio Manuel Rosado Iguarán, que pertenece a la institución educativa número 9 del municipio de Maicao. El Colegio Manuel Rosado Iguarán es una institución de carácter oficial que tiene más de 23 años prestando sus servicios al municipio de Maicao. Se ha caracterizado por ser una institución líder innovadora con proyectos de tipo tecnológico y de emprendimiento. Mi nombre es Henry Herrera Daza, soy docente del área de tecnología informática de la institución educativa número 9. Nuestro proyecto lleva por nombre visionarios, amigos de la tecnología, guardianes del medio ambiente. Nuestro proyecto nació de muchos interrogantes que tenían nuestros alumnos y padres de familia, que era qué hacíamos con la cantidad de equipos que ya estaban en desuso en nuestra institución. Cada artículo de visitería, de decoración, de mobiliario que realiza el proyecto visionario puede ser vendido, puede ser fácilmente comercializado. Mi nombre es Miletzi Barrio Sierra, docente orientadora de la institución Manuel Rosado Iguarán. Bueno, el proyecto visionario tiene un impacto muy importante, no solamente en los estudiantes, sino en toda la comunidad. Y su enfoque básicamente va en la parte ambiental, en la parte de emprendimiento, y en la parte, sobre todo, el proyecto de vida de los estudiantes. Cuando los egresados logran venir y a contar su experiencia, no solamente de ver el hecho de lo que puedan tomar de los repuestos de computadores, sino que abren sus mentes a otras cosas, obviamente se ve el impacto, ¿no?, de que podemos generar y trascender. Mi nombre es Luis Fernández Palomino. Tuve el privilegio de ser uno de los pioneros del proyecto visionario. Mi experiencia en lo personal ha sido muy gratificante, comenzando porque he adquirido muy buenos conocimientos relacionados al tema de la apropiación de la tecnología y de los hechos tecnológicos. Y aparte que creó una fuente de empleo y de ingresos con el proyecto. Es un impacto, es un impacto que crea la comunidad en general y es un provecho económico. Es algo que no se ve, que es innovador y que está ayudando al medio ambiente. Este proyecto genera en ellos un cambio de conciencia, que no solamente están estudiando para ser empleados, sino que en el futuro ellos pueden generar sus opciones de empleo. No solamente en la parte pedagógica, sino que también en la parte de visión y el proyecto de vida que ellos están generando, el impacto que tienen no solamente en la institución, sino fuera de esta. Una tarea oportuna sin lugar a dudas, Carlos. Pero te cuento, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos la experiencia de Quibdomía que fomenta el turismo a través de las TIC? Sí, sí, claro que sí. Pues quiero que veamos una nota del ingrediente social que se desarrolla alrededor de la capacitación de marketing social para que los locales alimenten la oferta turística del Chocó y mejoren sus ingresos. Hola, mi nombre es Kelly Joana Arias Orejuela. Soy la gerente técnica del proyecto Quibdomía Digital. Bueno, dentro del marco del proyecto de Quibdomía Digital, hay otra actividad que se desarrolló, que fue la de capacitación a microempresarios en marketing digital. Estos microempresarios están relacionados con el sector turismo de la ciudad. Por medio de esta capacitación se buscaba que el microempresario empezara a mostrar su empresa por medio de las redes sociales. Uno de los casos que tenemos de la capacitación a microempresarios es el del señor Alvinson, que es el dueño de la heladería Nativos, donde podemos encontrar helados de frutos típicos de la región. El señor ya está promocionando sus helados a nivel de las redes sociales y realizando también pedidos y ventas por medio de las redes. El curso nos sirvió de acercar más los clientes a la empresa a través de nuestra página, a saber dirigir las promociones, a saber promocionar más la imagen. Antes de asistir al curso y que tuviera esos conocimientos, el negocio era muy plano, había una timidez y a partir del curso inició ese dinamismo. La marca, la imagen empezó a llegar más lejos y empezó a llegar a otras personas. Yo como gerente del proyecto Kiddoi de Digital, le recomiendo a los microempresarios de la región que se acerquen más al Internet, a la tecnología, ya que por medio de esto pueden dar a conocer más su empresa y pueden aumentar sus ganancias y sus ventas. Todos debiéramos estar ahí, todos debiéramos a través de ahorita de los teléfonos, estar apostándole y jugando nuestros negocios a través de esas plataformas que nos brindan. Hola, dice María Isabel, explícanos, ¿qué es una empresa ancla? Hola, Carlos, le voy a explicar en qué consiste ese concepto de empresa ancla que hemos venido manejando en la iniciativa Mi Pime Vive Digital. Hace un tiempo nos dimos cuenta que las grandes empresas del país vienen utilizando la tecnología para ser más productivas, para ser más competitivas, para ser más rentables. Entonces, encontramos que esas grandes empresas tienen distribuidores o proveedores que son Mi Pimes y no estaban utilizando tecnología. Entonces dijimos, tenemos que diseñar una estrategia para que esas Mi Pimes se conecten a Internet, aprovechen la tecnología y mejoremos la productividad de toda la cadena. Entonces, diseñamos unas convocatorias a través de las cuales estas grandes empresas, que son las que llamamos empresas ancla, presentan un proyecto donde se beneficien varias Mi Pimes y a través de ese proyecto esas Mi Pimes se conecten a Internet, aprovechen la tecnología y así juntamos recursos del gobierno con recursos de la empresa ANCLA porque la empresa ANCLA también tiene que poner recursos. Este es un gana-gana para la empresa ANCLA, pero también para las Mi Pimes. Vamos a ver el caso de Iván Agro, es una empresa de Medellín que distribuye productos veterinarios e insumos agropecuarios y con la cual desarrollamos un proyecto que beneficia a varias Mi Pimes de Mi Pime Vive Digital. Mi nombre es Iván Darío Franco, representante legal y gerente de la empresa Iván Agro, empresa ANCLA para el desarrollo del programa con el Ministerio de las TIC. Iván Agro es una empresa del sector agropecuario más dedicada y con énfasis a los productos veterinarios. Nos dimos cuenta de la convocatoria por la página web y con la ayuda de una empresa gestora, nos ayudaron a rayar y presentar el proyecto. La plataforma consta de dos partes grandes bien segmentadas. Una consultiva en donde tratamos de que para tres especies fundamentales, porcinos, bovinos y equinos. Y otra también perfectamente separada e identificada en donde el usuario puede alimentar el software de manera que el software le retroalimente a él con aspectos administrativos. En este momento los invito a conocer a una de las grandes beneficiarias del proyecto Iván Agro Mejora Mi Pime Onos, que es la doctora Adriana Arcila del Centro Veterinario Motas en Itagüí. Soy médica veterinaria, tengo el centro veterinario hace 20 años, funcionamos en el municipio de Itagüí. Tenemos los servicios de hospitalización, de cirugía, de consulta, guardería, laboratorio clínico. Cuando Iván Agro nos propuso tener este programa, nos daba susto coger el computador. A veces nos metíamos solo a las páginas sociales y un momentico. Ahora con el programa hemos encontrado que el computador, que ese internet, se puede convertir en un aliado para nosotros. No solamente nos ha servido como para las razas y las características, para explicarle a la gente las enfermedades que pueden ser por razas, para manejar los inventarios dentro de la clínica, para manejar diagnósticos diferenciales, para encontrar los productos cuando tenemos determinada situación con un animal, cuáles son los productos que podemos usar. Cuando estamos en lugares apartados, en el campo, se convierte en una herramienta valiosa para poder brindar información a la gente sobre especies de las que no somos tan conocedores, mientras el médico veterinario puede llegar a ser soporte real. Para nosotros como Mipimes ha sido de gran ayuda que el Ministerio y que Iván Agro hayan querido traer hasta nosotros como ese tipo de tecnología y no quedarnos como en el pasado, sino ir avanzando con ella también. En nuestro país ya tenemos el 74% de las Mipimes conectadas a internet. Tenemos abiertas en este momento dos convocatorias. Una que busca el aprovechamiento del internet por parte de todas las Mipimes de Colombia y otra que busca que las Mipimes precisamente utilicen el internet para vender sus productos, o sea, comercio electrónico. Entonces, quiero aprovechar para invitar a empresas grandes del país a que se presenten a estas convocatorias. Son convocatorias que hemos hecho en alianza con Impulsa y que están disponibles para ustedes. La oferta de las TIC se convierte en una gran oportunidad para generar empleo. Y todas sus características nos pondrán en nuevos escenarios como este, el del teletrabajo, que definitivamente irá cambiando las relaciones entre el empleador y sus empleados. Y va proporcionando la inclusión social en nuestro país. Claro. Esta fue una gran ocasión para poder presenciar este escenario de cambio en el país y sobre todo a través de la TV pública, o sea, nueve canales regionales y un canal institucional. Gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy en este programa. No se olviden visitarnos en nuestra website, vivedigital.tv, y ahí pueden ver todos los episodios anteriores. Y escríbanos con el hashtag, vivedigital.tv, y cuéntenos sus historias. Nos vemos muy pronto. Cari, cari, un besito. Chao.